A ver, de mi carrera, nunca he tenido nada, ya que el pueblo gracias a Dios, siempre lo gracias a Dios, siempre lo saca de la forma, ya que el pueblo gracias a Dios, siempre saca de la forma, ya que el pueblo gracias a Dios, siempre lo saca de la forma, ya que ahí vamos, ahí tenemos. ¡Échale! ¡Gracias!